Celebrar lo que es el Día Mundial de la Tierra con una conferencia denominada Una Sola Tierra en la cual vamos a invitar, bueno voy a invitar estudiantes, profesores, todos quienes sigan esta transmisión de hacer conciencia de lo que es tener, de que solamente tenemos una tierra y debemos de cuidarla hacer ahora sí que énfasis en los principales problemas ambientales que nos está llevando a esa crisis ambiental actual y que ahora sí que hacernos responsables con algunas acciones que puedan contribuir pues para tener un ambiente más limpio. Actualmente si queremos hablar del estado de Michoacán, pues todo lo que es el cambio de uso de suelo, deforestación, incendios forestales, manejo de residuos, contaminación de suelo, contaminación de cuerpos de agua, tenemos todo el tema de biodiversidad amenazadas por la amenaza constante a sus hábitats, son innumerables los elementos que podemos dar cuenta aquí en el estado y a nivel mundial, esto solamente aterrizándolo. Como humanidad pues debemos primero ser conscientes de que a todos nos toca, de que a todos tenemos que hacer acciones, pequeñas acciones, grandes acciones desde nuestra trinchera para poder contribuir al menos en un poco para frenar este deterioro, incluso ahorita ya no estamos hablando de que sea, de que pueda mejorar, más bien de que este colapso civilizatorio incluso que se le denomina actualmente, pues pueda ser un poco más lento o podamos frenarlo de alguna manera. Sí, lo que es el Laboratorio de Investigación en Educación Ambiental, donde tengo la oportunidad de estar ahorita participando, llevamos diversas acciones de lo que es la divulgación de la ciencia a través de talleres de educación ambiental, que en primarias, en preescolar, en secundaria, en preparatoria, en plazas públicas, ayuntamientos, en donde hacemos conciencia de las diversas áreas, digamos, que son prioritarias para el cuidado del medio ambiente y además para hacernos conscientes de que somos responsables de esto que estamos viviendo, pero que además vamos a sufrir esas consecuencias. ¿En dónde vas a tener la próxima participación, alguna actividad dentro de él? Sí. ¡Gracias! 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 Gracias.